Noticia de última hora, muere Pelé, el único futbolista que ganó tres mundiales y al que solo le faltó jugar en la luna, entérate de todos los detalles aquí y no te vayas hasta terminar el video eh, bienvenido al canal que te dice la pura neta, bienvenidos sean a la neta tv, el fútbol siempre ha sido un ámbito fértil para los sobrenombres de sus jugadores, desde pulgas hasta tanques, desde toros hasta matadores, pero cuando se habla del rey solo hay uno, Edson Arantes Donacimento, Pelé, símbolo de Jogo Bonito Brasileño, único futbolista que ganó tres copas del mundo con la selección de su país y considerado por muchos el mejor jugador de la historia en el fútbol, la muerte de Pelé a los 82 años tras luchar contra un cáncer de colon, se anunció este jueves, se trata de una de las mayores pérdidas sufridas jamás por el deporte más popular del planeta, desde que deslumbró a todos en el mundial de Suecia de 1958 con apenas 17 años, Pelé se transformó en ícono de la magia y el alcance global del fútbol y se mantuvo así hasta sus últimos días, aunque su vida tampoco estuvo exenta de polémicas. Algunas veces él bromeó con que solo le faltó ir a la luna. Me faltó jugar en la luna, dijo en un mensaje para recordar los 50 años de la Copa del Mundo de México de 1970, la última que disputó y alzó con la camiseta 10 de Brasil. Y recordando que su cáncer lo detectó apenas hace un año, por eso todos tenemos que hacernos chequeos seguido, porque a veces cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde y tu vida ya corre muchísimo riesgo. La muerte de Pelé, la verdad, nos duele a todos, es algo que nadie se esperaba a punto de terminar el año y recibir noticias de este tipo, pues hace que nos sepa un poco amargo y un poco agrio. Por eso déjame en los comentarios qué opinas tú acerca de este tema, fue bastante funesto, bastante triste, la verdad. Me interesa leer tu opinión y estaré respondiendo los primeros comentarios. También si te ha gustado este video, bueno, creo que a nadie le gustó, pero si te sirvió la información, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que subimos videos de muchísimos temas de noticias, como ahora que fue un momento de última hora y más. Vas a estar bien informado, te va a encantar y la vas a pasar bien. Nos vemos pronto, cuídate mucho, continúa en La Neta TV. Bye.